Copa Airlines fue fundada en 1947 como la compañía panameña de aviación. Inició vuelos a tres ciudades de Panamá utilizando aviones Douglas DC-3 y C-47. En 1966 ya tenía tres frecuentias de Manales, San José, Costa Rica, que fue su primer destino internacional. En 1969 incorporó un avión AVRO-348 para volar la ciudad de Kingston en Jamaica, Managua, Nicaragua y Barranquilla en Colombia. En la década de 1970 incorpora la ciudad de Medellín, Cartagena, San Salvador y Guatemala a su creciente red de rutas. En 1980 Copa da el gran paso de expandirse de manera internacional, pero es hasta 1992 al establecerse como el primer centro de conexiones de vuelos latinoamericanos en el aeropuerto internacional de Tucumán. Con esto se crea el conocido hub de las Américas. Y en 2005 empieza a cotizar en la bolsa de valores de Nueva York. Desde entonces ha venido ampliando sus destinos y flotas de aviones, lo que ha convertido en una de las aerolíneas de mayor éxito en el continente americano.